En mi naranjito Me lo doy a diario Con mi vecindario Siempre estoy contento Y en verdad me siento Como un millonario En verdad me siento Como un millonario Un palo de pana Tengo en el batey Y otro de mame Y queda a la ventana Como una campana Yo tengo un canario Gano mi salario Labrando la tierra Y yo vivo allá en la sierra Como un millonario Yo vivo en la sierra Con pay como un millonario Yo tengo una vaca Hecha de majaguas Que la compra en caguas Con una pesaca Y tengo una jaca Que es mi relicario Ese es mi corsario Donde me paseo Y vivo al deseo Ay, como un millonario Yo vivo a mi deseo Como un millonario Como un millonario Que vivimos acá en Naranjito En Barrio Anones En Guadiana Millonario Tengo la trigueña Muy joven y hermosa Que no es orgullosa Y siempre está risueña Es la que me enseña El Santo Rosario Porque es necesario Servirle al Señor Y vivo con mi amor Como un millonario Yo vivo con mi amor Ay, como un millonario ¡Vح tek vorher de los cielos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.